al parecer expo no le está yendo nada bien después de que hizo su compra de ciertas compañías ahora sabemos que va a haber una exclusiva solamente para sony en este caso al parecer va a ser final fantasy así es al parecer va a abandonar la consola de xbox a lo largo de un prolongado o de una prolongada unión entre playstation square enix los nuevos juegos de la franquicia de final fantasy van a ser exclusivos de sony con lanzamientos posteriores después para pc aunque se especulaba que la ausencia de las consolas xbox habría algunos problemas entre las compañías al parecer es diferente según la información profesional por head on the block antes conocido como i'm here to un informante conocido por ofrecer información precisa sobre el mercado japonés se espera que la situación de exclusividad desde sony empeore en el futuro cercano aunque no se mencionó una adquisición y a diferencia de especulaciones posteriores la adquisición de activision blizzard por parte de microsoft se prevé que la relación de sony square enix se estreche aún más realmente el informante asegura que las exclusividades de sony con square enix alcanzarán un nuevo nivel descartando la posibilidad de que las nuevas entregas de la franquicia de final fantasy estén en la consola xbox a pesar de que las esperanzas que se están generando por phil spencer y los demás vamos a ver que en un dado momento parece que su arenix como se seguirá manteniendo su exclusividad con la franquicia en este caso con las consolas de playstation vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo se turnan las cosas como siempre te mando un saludo no sin antes de decirte que te suscribas compartes el vídeo y me apoyes en patrón si es lo que puedes hacer como siempre te mando un saludo hasta donde estés